Yo no sé hacer nada, su vida se ha venido, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor, que no vuelvo a ver, no me pidas por favor ¡Lerro! ¡Lerro! ¡Lerro!